En Antioquia, particularmente, volvieron la acuarela un género en sí. Como en su momento lo vio Botero, pero en este momento nosotros lo vemos de esta manera. Ah, Botero es un amante de la mujer, en todo el sentido de la palabra. La colombiana es una pintura que a mí personalmente me resulta muy enigmática. Tres, dos... Muchas gracias. Muchas gracias. La mujer colombiana es una pintura a la acuarela. Hace referencia a la elongación de la mujer para que su cuerpo se vea casi completo. Y porque detrás también estamos viendo un platanal. Y pues el platanal es un árbol también que tiene una verticalidad. Está siendo parte de la ambientación de la obra colombiana. Un elemento fundamental para... Es un elemento fundamental de la obra como ambientación. Lo que vamos a recrear real y creo que cumple una buena función. Nunca más arriba porque si yo... Bueno, aquí vamos a capturar una mata de plátano que es para la obra colombiana. La acuarela es un tipo de pintura que exige mucha velocidad. Y que por lo general se usaba en Colombia como para hacer unos apuntes rápidos que después se volvían como la obra real. Es una pintura a base de agua que se señala siempre, no se puede retocar, es decir, exige una gran precisión y exige una gran velocidad. Pero en Antioquia particularmente volvieron la acuarela un género en sí. Entonces aquí vemos en este sentido a un botero acudiendo, digamos, a una tradición de acá, de Antioquia. Los que nos apasionan este tipo de situación, los que nos apasiona el arte, vivimos en eso, en un sube y baja, entendiendo que esto finalmente es un producto que queremos que todos los que estamos acá queremos que salga bien. Cuando vemos los personajes de Fernando Botero, es verdad que hay una iluminación que no corresponde a la de la realidad. Las sombras a veces desaparecen en el suelo o en la naturaleza, pero las sombras son los que revelan, de los personajes son los que revelan su volumetría. Eso que, digamos, cotidianamente se llama como los gordos de Botero, solamente se logran en la medida en que los personajes no son planos, sino que son volumétricos y tienen entonces áreas de color y áreas de brillo y de oscuridad. Tenemos el background listo, ya tenemos todo lo que es la vegetación, ya no nos falta sino cuadrar el tema del modelo, pero ya también ya está muy avanzado. Podemos ver un eco de la historia del arte, podemos ver la mujer, la dama con armiño de Leonardo, podemos ver también damas de Ingres, entonces en vez de ese armiño que de pronto tendría esta mujer francesa de Ingres o esta mujer italiana de Leonardo, aquí es un zorro. Nos pinta locales y universales, con un racimo de plátanos que nacen al revés de como realmente nacen los plátanos. El banano no es cualquier cosa en nuestra historia, es un componente económico, no es cualquier componente económico, trae todo este problema de la economía exportadora que se tuvo tanto tiempo, toda la historia, uno podría hablar de las masacres, de las bananeras, o sea esto lo digamos que violenta y nuevamente como que quita esa armonía. Es una cosa mágica, ese cuadro es extraordinario, me encanta y si uno se pone a mirar las obras, encuentra algo que él ha dicho muchas veces, él dice, yo pinto para divertir. Las cejas pues muy mariantonietas, ¿no? Un poquito más normalitas, más maquillitas. Menos rosado, ¿cierto? Yo quería, por ejemplo esa boca, en vez de subírsela así, o sea, se la cubriría, más boquita de guayaba, pero no subida, sino como en los labiecitos de ella. En los labiecitos de ella también. Pero, necesitamos lavar lo más posible, más plantas. Botero es muy interesante cuando logra este humor negro, estos comentarios que digamos, pierde, él pierde en otras obras o no siempre lo explota tanto, es un momento donde hay mucha mordacidad. Entonces, Botero es Medellín, es Antioquia, es Colombia, es la familia antioqueña, es nuestras costumbres, nuestras mañezadas, que las toca, me encanta. Y pone, queda uno, uy, qué dos. Se trata de un retrato de una mujer que es tremendamente prestante, seguramente adinerada, además porque tiene una especie como de zorro que la abriga. Y estos detalles, pues son como los detalles que enamoran todos. Entonces sí, cada detalle de cada personaje hay que cuidarlo al máximo. Es un personaje muy latinoamericano, ¿cierto? Es un personaje que quisiera ser europeo y por ningún lado puede ser europeo, ¿cierto? Todo está, digamos, desbancando como esa identidad que tiene. Y de alguna forma camuflarse también dentro de ese ser urbano en París, por ejemplo. De hecho, la literatura de Carrasquilla es muy incidente en nombrar eso a través de distintos personajes. Se quita un solo guantes, pensaría uno casi que en Rita Hayward, en su famosísima película, que sensualmente se quita un solo guante, pero este personaje es nada, nada que ver pues como con aquel ideal de belleza. Entonces uno encuentra a una colombiana, por ejemplo, ataviada a una moda que por el vestido pareciera más una mujer de los años 20, que por el peinado pareciera más una mujer como de los años 50, y que por las pieles pareciera una mujer también de los años 50. Hasta acá, hasta aquí. Sí, que me trae el cabello, retoque de maquillaje, los accesorios, todo. ¿Ahí? Pero, pero, pero fíjate, que sí a esto, le botamos de pronto más amarillito. La colombiana es muy complicado por los tonos que tiene el mismo cuadro, el cual vamos a tratar como de tirar hacia los, hacia los sepias, hacia los amarillos, pero ya en postproducción. Y vamos a ver cómo nos queda, ya hicimos la prueba de vestuario, ya tenemos el coso y la modelo, que por allá la pueden ver. Y ahí vamos, ahí vamos en esa configuración. Pero ha estado muy bacano y el montaje del racimo desde arriba estuvo chévere. Y pues las hojas también. Que las hojas fueron conseguidas aquí en el Parque Gabo, en lo que era antes el, ¿cómo se llamaba?, el vivero municipal. Me parece que la sátira es al esnovismo, que la sátira es a la idea de que hay que asemejarse, de que hay que parecerse a las altas clases sociales de otros contextos, de otros contextos mundiales. Pero en imágenes como este retrato, que se llama simplemente la colombiana, pues nos dejan a veces más campo para especular, para interpretar y para crear nuestras propias ideas de lo que puede estar ocurriendo ahí. Botero siempre está pintando a la mujer y Botero es muy cariñoso, muy especial con la mujer. Siempre en su obra, pues la mujer ha estado muy presente. Las mujeres de Botero, si uno analiza y las estudia, realmente son mujeres bastante blancas y eso se corresponde también a una clase de mirada que puede tener el maestro sobre, sobre esa, digamos que sobre las mujeres como tal. Haber también incorporado toda esa anécdota de su juventud, de la vida, de él, de todo. Y obviamente con ese tratamiento de las gordas, se vuelven unas figuras totalmente amorosas y totalmente por fuera de la llamada estética femenina, pues de ser muy estilizadas, muy tal cosa. Entonces le da, no sé, como a las mujeres les da como un abrazo, ¿cierto? Como un abrazo en lo que son. A ver, la instalación de la Gorda de Botero, que también es muy inteligente, se hizo en el punto 50-50. Como en la presencia también de la mujer, de la mujer marginada también, porque es una mujer... totalmente por fuera como de todos los parámetros. Es que esa proporción de ella y todo, y de pronto volverse como el ícono de Medellín, me parece muy especial. Botero se dio el lujo de colocar el arte en el punto central de Medellín. Todos llegábamos al parque de arriba a tomarnos la foto con la gorda Botero. Por eso se vuelve una estatua que es una referencia. Nos vemos cerquita a la gorda, estoy llamando a la gorda, al frente de la gorda. Para este proyecto nos reunimos profesionales de muchos campos de la cultura. Si se puede cortar acá y como queda para poder alargar ese pedazo acá. Sí, sí, tiene razón lo que estás diciendo. Más como si fueras a agarrar a él, pero no tan duro. Lo que pasa es que no se va a agarrar. Lo que pasa es que los dedos de Botero son muy más gorditos y más chatitos. Hay que tener presente y hay que mirar cuando Fernando Botero pinta mujeres, cuál es la intención y qué es lo que él quiere comunicar con eso. Creo que es clave también entender como qué tipo de mujer es esa colombiana. En otros países las personas no cuidan mucho de su apariencia física. En cambio, la mujer colombiana e incluso también el hombre, son personas que les interesa mucho cuidar de su apariencia física, de verse bien. Pero de verse bien no siempre ni siquiera para otros, sino para sí mismo. Es esa mujer que no quiere dejarse someter ni ser sumisa, así es que en el país que esté. La mujer colombiana se ha abierto camino. Somos más emprendedoras, ¿por qué? Porque es que tenemos los pies más puestos sobre la tierra. Tiene como el valor de confrontar en todos los niveles, no solamente en la cultura, sino también en la política. Que tiene contundencia, que tiene inteligencia, que tiene un carácter que le permite moverse en un mundo de hombres como en el caso mío. Para ser empresaria, sé que muchas y muchos igual que yo, pues llegamos con una mano adelante y otra atrás. Pero nada, para adelante es para allá. Y mi propósito siempre ha sido, y el que siempre he tenido esa frase, son dos palabras nomás, constancia y perseverancia. Yo creo que las mujeres hoy cumplimos un papel vital. No solamente como mujeres, yo creo que como seres humanos proactivos, creativos y productivos, que estamos interviniendo de una manera justa, por decirlo de alguna manera. Pero sobre todo con mucho criterio, con mucha visión profesional, en lo que significa la intervención para desarrollar una oferta de calidad en el medio cultural, que incide necesariamente en lo social y en lo político como tal. Yo creería que a una mujer cuando se le nombra como directora de un museo o de una entidad cultural, no es porque se crea que eso es un asunto menor. Cuando se interpretaban las instituciones culturales precisamente como una tarea de mujeres. Que esa otra idea de que estamos ahí porque somos delicados, porque cuidamos las obras y demás, no es en realidad la razón, sino que hay una cantidad de mujeres súper capacitadas, súper capaces. Se le nombra porque tiene una hoja de vida y tiene un recorrido que ameritan y que está en capacidad de manejar una institución de esa naturaleza. Y que esto se ha vuelto como una suerte de colegaje entre todas nosotras, donde nos apoyamos muchísimo y todo el tiempo estamos viendo como podemos fortalecer el mismo sector, digamos, por el bien del sector mismo y por el bien de nuestras ciudades y nuestro país. Es también fundamental que esas direcciones de las mujeres se ocupen de darle también mayor espacio a la voz de las mujeres mismas y de otras comunidades y de poblaciones que están buscando mayores espacios de interacción y de comunicación. Y a esto hay que ponerle dos alfileres para que se sostenga aquí. La mano es como más cómplica, ¿cierto? He visto que las representaciones de la mujer en la obra de Fernando Botero y también es muy usual en la obra de artistas de la generación de Fernando Botero, tienen una mirada que es una mirada muy modernista y muy, si se puede decir, androcéntrica en cierto sentido de la mujer, porque es la mujer vista de nuevo como modelo, ¿cierto? O como el objeto a pintar. La mujer entonces ocupa un lugar secundario, periférico, es objeto de la mirada, pero no es el sujeto que mira. Botero no es particularmente crítico del orden social porque él no asume que esa es su función. Y en esa medida no ayuda, digamos, a decir cómo debe ser la mujer, sino que da constancia de cómo ha sido. Esa es como una dificultad al ver los cuadros y es que no espere ver como una clase o una pedagogía y el artista, digamos, asume que no está para eso. Uno también podría darse cuenta de que hay unas revoluciones detrás de esa mujer, por ejemplo, que las mujeres vivieron unas revoluciones antes y Fernando Botero Pinta, la colombiana, es de 1981 y antes de eso, pues un montón de revoluciones como la revolución en la educación de las mujeres, la revolución laboral, la revolución también sexual, si se quiere. La mujer se entiende como un sujeto procreador, no un sujeto productivo, ni un sujeto que desea. Y esto va a empezar a cambiar en la medida en que, por un lado, se dan las posibilidades de que gobiernen el ciclo reproductivo con la píldora, los anticonceptivos. Hay mujeres que todavía no han sido, no han tenido la capacidad de, ¿qué dijera yo?, de hacer valer sus derechos como mujer. De, de, voy a decir la palabra que tanto me choca, de estar empoderada en sí misma con respecto a todo lo que la rodea en el mundo, de ser lo que ella es, lo que quiere ser y lo que quiere decir. Ojo, disparo, espera. La cara no es altiva, la cara es como, este huevón, ¿cierto? Pero como más, como más, como, no, por el contrario, es un poquito más inocente. La mujer, a su vez, en el contexto de lo que viene a ser la modernización muy violenta que se da en el contexto del narcotráfico, hacia la década del 60, pero sobre todo desde los 70, también, digamos, va a ser la versión un poco heterodoxa de lo mismo del orden capitalista, que estaba en los concursos de belleza, que estaba en las portadas de revistas. Es un objeto de deseo, es un objeto que satisface la mirada masculina. La mujer antioqueña siempre, no es una cosa reciente, se ha caracterizado porque estéticamente son muy bonitas. Ha ido incluyendo en que Antioquia y Medellín particularmente se conviertan en un foco de búsqueda de muchas personas en el mundo acerca de la cirugía estética. Pero sí, miren, las mujeres de Botero son preponderantes. Colombia es lo máximo. Aquí no tienen por qué irse para otro lado. Como vivimos acá, con la libertad que vivimos acá, con la tranquilidad que se vive en Colombia, con todo lo que tenemos, con todo este paraíso que tenemos acá, no tenemos necesidad de salir para otro lado. Y yo creo en Colombia, en Colombia creo, en Antioquia, en todos sus alrededores, creo mucho, creo mucho en mi país. Sí, 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 sí. Después de todo, sí, se logró. Nadie ha hablado tanto de Colombia como Fernando Botero. Todo el mundo conoce a Medellín y hay un turismo que a través de Botero vienen a buscar la temática de Botero. Medellín y hay un turismo que a través de Botero. Medellín y hay un turismo que a través de Botero. Medellín y hay un turismo que a través de Botero. Medellín y hay un turismo que a través de Botero. Medellín y hay un turismo que a través de Botero. Medellín y hay un turismo que a través de Botero. Medellín y hay un turismo que a través de Botero. Gracias.